que hubo muchachos bienvenido a otro vídeo hoy haremos que nuestro pana pase de ver si así a que se vea así entonces vamos a darle empezamos con nuestra máquina sin ningún tipo de peine palanca cerrada y vamos a crear nuestra línea base más o menos a la mitad de nuestra curvita vamos a proceder a empezar por la parte del frente y empezaremos a curviar la y descender mientras vamos a la parte de atrás estoy ubicado en la parte de atrás empezamos a subir lentamente al otro lado siempre usando el primer lado que hicimos como nuestro guía una vez ya subamos un poquito volteamos la silla cogemos la máquina y terminamos de hacer la línea guía siempre guiándonos del otro lado y dejando esto lo más simétrico que podamos ahora con nuestra máquina sin ningún tipo de peine palanca abierta vamos a subir un dedo con lo cual vamos a crear nuestra primera línea guía usaremos la técnica del cuchareo y haremos la línea más gruesa mientras estemos descendiendo con nuestro pene número uno palanca abierta vamos a subir otro dedo con lo cual estaríamos creando nuestra segunda línea guía siempre usando la técnica del cuchareo y haciendo la línea más gruesa mientras estemos descendiendo a la parte de atrás ahora con la 1.5 palanca cerrada voy a subir un poquitico usando bastante cuchareo y la razón por la que estoy usando la 1 y media cerrada que es la misma que la 1 abierta es porque quiero empezar a desvanecer hacia arriba sin crear ningún tipo de líneas adicionales abrimos la palanca y subimos otro poquitico más al igual que la vez anterior usando bastante cuchareo peine número 2 palanca cerrada vamos a subir un poquito solo que esta vez vamos a exagerar la técnica de cuchareo y de esta forma poder unir los lados con la parte superior ahora removeremos el exceso de pelo con la técnica de máquina sobrepeine la cual se basa en cortar con la máquina todo el pelo que sobresalga del peine otra forma de hacerlo es con la 3 palanca cerrada ir hacia abajo y quitar el exceso de volumen del pelo después agarrarlo de forma natural e ir hacia arriba exagerando bastante bastante la técnica del cuchareo para poder conectar en la parte inferior con la superior con la 0.5 palanca abierta empezaremos a remover esta línea en medio usando las esquinas y la técnica del cuchareo no la va a borrar del todo pero ayudará bastante ahora cerramos la palanca y vamos a borrarla del todo usando las esquinas y bastante cuchareo así como pueden ver en pantalla sin ningún tipo de peine palanca cerrada procedemos a borrar la línea base con las esquinas de nuestra máquina y usando la técnica del cuchareo tal vez tendremos que jugar un poco con la palanca pero va a ser mayormente cerrada ahora estoy jugando un poquito con la 0.5 para poder detallar mi corte y limpiar un poquito esas zonas oscuras y pues es un paso bien opcional no tienes que hacerlo pero pues en mi caso si me gusta hacerlo con la ayuda de mi patillera removeré el exceso de pelo en la parte inferior estaré usando la técnica del cuchareo mientras me acerque al fate o a donde está la línea base porque no quiero subir mucho y dañar el fate acercando demasiado la patillera ahora usando la estructura de la oreja de mi cliente decidiré de donde quiero que empiece su barba y repetir el proceso al otro lado siempre usando la estructura de su oreja como guía con mi respiradora usando la técnica del cuchareo limpiaré toda la zona de abajo de mi fate y disculpen muchachos se me apagó el teléfono cuando iba a hacer la barba con la 4 palanca cerrada iré hacia abajo en la parte al frente de mi cliente para así remover todo ese exceso de volumen el cual mi cliente no quiere porque él quiere un messy look quiere un look desordenado y pues así lo vamos a adquirir la patillera vamos a crear esta curvita la cual es muy importante definimos un punto final donde creamos que va a terminar esta curvita después creamos un punto de inicio donde creamos que debe iniciar y después conectamos estos dos y así creamos esta curvita sin tener que meternos tanto bueno llegamos a la parte favorita muchachos ahorita con nuestra cuchilla vamos a alinear esa curvita y vamos a alinear todo lo demás que sea necesario ahora con nuestras tijeras de entresacar procederemos a quitar ese exceso de volumen usándola de manera correcta al abrir y cerrar apropiadamente y teniendo cuidado no dejar pedazos calvos bueno pelados ahorita les voy a poner un poquito de polvo de peinar en la cabeza a mi cliente y voy a estilizarlo de la manera que él prefiera si ustedes quieren saber dónde pueden obtener estos productos pueden encontrar el link en mi descripción bueno muchachos estos son los resultados de nuestro fin mediano este es el antes este es el después espero les haya gustado espero hayan quedado contentos con el resultado si aprendieron algo en este vídeo le pido que le den like y lo compartan para que otras personas tengan la oportunidad de aprender también y les pido que por favor se suscriban y activen la campanita si es que quieren ver más vídeos y nos vemos en la próxima pelados bye Chau! Gracias.